Un menor de 12 años perdió el dedo pulgar de su mano derecha al estallarle, un volador que se encontró. Este hecho ocurrió en el barrio Villa Miriam de Valledupar. El niño fue trasladado a una clínica de la ciudad en donde permanece bajo el cuidado de los galenos. Un menor de 12 años resultó herido al mediodía del domingo luego de manipular un juego pirotécnico y que se estallara en su mano mutilando varios dedos. Este lamentable hecho ocurrió en el barrio Villa Miriam de Valledupar, donde al parecer el menor encontró un volador y se puso a jugar, sin imaginarse que estallaría. Herido fue trasladado al CDB y de allí a la clínica Cesar donde sería intervenido quirúrgicamente. En el lugar quedó parte del dedo pulgar que perdió el niño, situación que lamenta la comunidad aprovechando de exhortar a los padres de familia a no facilitar a sus hijos juegos pirotécnicos, teniendo en cuenta que se acercan las fiestas decembrinas y se acostumbra detonarlos.